La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados en el exterior, conocida como Ley de Diputados y Diputadas de Ultramar. El 2011 se caracterizó también en esta Cámara de Diputados por ser un año en el que se aprobaron proyectos trascendentales para la modernización del Estado. Uno de estos es el Proyecto de Ley sobre el Código Civil, una iniciativa de gran trascendencia. También la Ley para el Desarrollo de Mercados Hipotecarios y el Fideicomiso en la República Dominicana y la que modifica la 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada. La Cámara de Diputados, bajo el liderazgo del presidente Abel Martínez, se interesó por el tema de la seguridad ciudadana. Para ello, se conformó una comisión especial que escuchó a todos los sectores que tienen que ver con el tema para endurecer las penas a través de los códigos. Uno de estos casos es la modificación del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o Código del Menor. En el día de hoy, nuevamente esta Cámara de Diputados se pone los pantalones largos y da respuesta a nuestros representados, a nuestro pueblo con una legislación que va a llenar la base de legal para desestimular y evitar que en el futuro, y se reflejará en las estadísticas venideras, se diga, se disminuye la incidencia de los menores en la criminalidad, en la delincuencia. Yo creo que el problema es más amplio, es verdad. El problema viene desde la familia, desde la crianza. Ahora bien, honorables, en lo que respecta al Congreso Nacional, nuestra responsabilidad es crear una legislación adecuada que castigue a los infractores. La Comisión de Justicia, señor Presidente, en pleno, quiere agradecerle a usted su disposición y entrega para que esto también sea una realidad en el día de hoy. Durante las sesiones para conocer el mismo, se produjeron largos debates en el hemiciclo hasta lograr el consenso de las diferentes bancadas. Lo mismo con el conocimiento de los proyectos de los códigos penal y procesal dominicano, para lo que se produjeron largas discusiones en el pleno hasta imponerse la voluntad democrática. Podemos decir que la República Dominicana va a tener un verdadero instrumento que garantice no solo la paz y la seguridad ciudadana, que ya la tenemos en gran medida garantizada, sino la percepción de seguridad ciudadana que debemos tener todos los dominicanos. Estimados colegas, nosotros no podemos retroceder ni un ápice en darle a esta sociedad lo que la sociedad se merece, que es un código adaptado a la drasticidad que aconseja el momento, darle duro a la delincuencia. Mi turno no será más que decir que ya dotaremos a los actores del sistema para que no tengan excusas de dar decisiones benévolas a crímenes y delitos graves para la sociedad dominicana. Vamos a aceptar como bueno y válido el informe, no de la Cámara de Diputados, el informe de la República Dominicana. Todo el mundo opinó en este informe. Y la bancada del Partido Revolucionario Dominicano está aquí para decirle sí a la modificación. Y precisamente a ese primer problema de los dominicanos es que el Congreso Nacional, de manera especial la Cámara de Diputados, en esta gestión que preside el prestigioso jurista y es miembro del Ministerio Público, el doctor Abel Martínez, está dando respuesta en el día de hoy. El deber nuestro como legisladores es establecer la legislación que castigue a esos azarosos delincuentes que llevan luto, que llevan sangre a la familia dominicana. Ya nosotros aprobamos el Código del Menor. En el día de hoy aprobamos con la anuencia del hemiciclo de esta Cámara de Diputados el Código de Procedimiento Criminal, el Código Penal que ya el informe está hecho. Y nosotros como diputados y diputadas de la República velaremos porque nuestra sociedad que exige respeto, que exige justicia, tenga en sus manos el instrumento adecuado para garantizar y para lograr que los criminales sean castigados en la República Dominicana. Ahora sometemos en primera lectura el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano con su informe en primera lectura. A votación, honorables diputados, voten. A aprobado a unanimidad en primera lectura el proyecto de modificación al Código Procesal Penal Dominicano. Otras de las leyes de trascendencia en las que se empeñaron nuestros honorables diputados y diputadas fuera del presupuesto general del Estado para el año 2012 que designó tras escuchar a los sectores interesados de la sociedad dominicana una partida solo para el Ministerio de Educación de casi 60 mil millones de pesos. Se destaca por demás que el gasto funcional de educación alcanza la gran suma de 70 mil 359 millones de pesos, algo jamás visto en la historia congresional dominicana. Tenemos que iniciar necesariamente de una manera u otra felicitándolo a usted primero por haber tenido o dado la oportunidad de que este presupuesto por lo menos fuera comisión. Cuando revisamos las partidas consignadas a cada institución en este presupuesto 2012, la mayoría y la más trascendente superan con crece la partida que está consignada en este año. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en este año están consignados, se ejecutan 41 mil millones de pesos. Para el próximo año 2012, 58 mil millones de pesos. Y posteriormente se aprobó la ley que aumenta los ingresos tributarios y destina mayores recursos al sector educativo, 4 mil 300 millones al Ministerio de Educación y 400 millones al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Finalizando el 2011, los diputados y diputadas aprobaron el denominado presupuesto complementario para transferir casi 10 mil millones de pesos a varias instituciones del Estado, incluyendo significativas partidas a instituciones de servicios básicos. También, gracias a la rapidez y eficiencia con que actuaron los diputados, se aprobó una ley que permitió que decenas de miles de empleados de las alcaldías, las instituciones del Estado descentralizadas y autónomas no financieras reciban su regalía pascual. Otras leyes aprobadas en el 2011 que impactaron importantes sectores de la sociedad dominicana fueron la ley sobre VIH y SIDA, la ley que modifica varios artículos de la 157-09 sobre seguro agropecuario en la República Dominicana, la disponibilidad de fondos públicos, el proyecto que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería y el que faculta al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a emitir exequatur a los profesionales que hayan completado sus estudios universitarios. También, la que establece el 26 de septiembre, Día de la Prevención del Embarazo en Adolescentes y la que establece el Larimar como Piedra Nacional de la República Dominicana. Otros proyectos de trascendencia son el que regula el envío de correos electrónicos comerciales, la de promoción y difusión del teletrabajo en la República Dominicana y el de protección animal, así como el que declara el 23 de julio Día Nacional de la Lectura, el día en que cinco jóvenes rompieron un récord mundial al leer más de 300 horas ininterrumpidamente. Ejemplos como este debemos todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad estimularlo. Yo creo que el Ministerio de la Juventud con este evento está dándonos ejemplos a cada dominicano de lo que debemos ser y de lo que debe ser el rol que nosotros debemos jugar en nuestra sociedad, que exige cada vez más de ejemplos como este. Los diputados y diputadas aprobaron decenas de resoluciones que solicitan al Ejecutivo obras prioritarias para todas las comunidades del país, como escuelas, centros universitarios, hospitales, acueductos, carreteras, caminos vecinales, puentes, instalaciones deportivas y otras. Tanto para la aprobación de estas leyes como para la de cientos de resoluciones y otras iniciativas, los diputados y diputadas realizaron cientos y cientos de reuniones de comisiones y vistas públicas en esta capital y en las provincias. Las 41 comisiones permanentes se trasladaron a los más apartados rincones del país para escuchar a los ciudadanos y ciudadanas respecto a temas relacionados al medio ambiente, educación, salud, agropecuaria, comunicación, cultura y otras áreas del quehacer nacional. En algunas actividades importantes, una de ellas provino de la Cámara de Diputados cuando el 19 de mayo fue declarado Día del Soldado Democrático, que eso es lo que describe a Fernández Domínguez. De esa eficiente labor fueron testigos, personalidades y representantes de diversas instituciones. Y desde las 8 y 30 estamos aquí, con todos estos legisladores y legisladoras, analizando lo que es el sentir de los ciudadanos con relación a los beneficios que les otorga la ley 5701. Para mí esto es un hecho sin precedentes porque la Cámara de Diputados normalmente comienza a sesionar los lunes, los martes y hoy están todos aquí y de manera masiva, si así puede decirse, de todos los sectores. Tras conocer en Santiago y Moca el trabajo para regeneración de reclusos en los centros de rehabilitación penitenciaria, los diputados reconocieron la labor de la Procuraduría General de la República a través del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Se reconocieron a instituciones y a varias personalidades nacionales y extranjeras en las áreas de comunicaciones, la industria, la ciencia, el magisterio, el deporte, arte y cultura. Este reconocimiento solo es una mínima parte de lo que la República Dominicana le debe a ustedes, doctores. La República Dominicana y nosotros estamos en deuda con personas como ustedes que no solamente salvan vidas, sino que también en la docencia enseñan a otros a utilizar el instrumento del conocimiento para salvar a otras personas. Y sobre todo, sintiéndome que la única cosa que merecía reconocimiento era la satisfacción del deber cumplido, ya que el deber médico es hacer las cosas como se deben hacer y nada más, todas estas cosas me llegan de satisfacción y me siento tan emocionado y no saben la satisfacción que uno siente cuando esos pacientes van y le dicen, doctor, qué bien me siento. Pero yo particularmente para definir a Freddy no tengo muchas palabras y quiero concluir con una frase antes de darle las gracias al Congreso Nacional por someter un proyecto de ley de esta magnitud. Uno de los más emotivos reconocimientos fue el que se hizo al productor de televisión, Jackie Núñez del Risco. Y eso es lo que don Jackie tiene, un gran corazón iluminado por Dios. Por eso queremos reconocer el mérito de quien durante mucho tiempo ha estado dando ejemplo en la República Dominicana. Una de las personalidades extranjeras al que se rindió reconocimiento fue el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abad, cuando visitó al país. Nos unimos a la cruzada de paz que usted y su pueblo con mucha dignidad están llevando a cabo. En otro aspecto, los voceros de todos los partidos entregaron una resolución aprobada a unanimidad en respaldo al presidente de la República, Leonel Fernández, por la campaña que lideró sobre la especulación de mercados que afecta la alimentación de millones de personas en todo el planeta. Cabe destacar nuevamente que esta resolución fue aprobada a unanimidad por las bancadas de todos los partidos con representación.